Inecuaciones chorris Por ejemplo, aquí hay unas inecuaciones chorris, que son estas Uy, que poquitos queda ya Mañana ya, eh Yo ya, el día del telesamen yo ya me lo sabía todo, yo no pasaba Y me iba a la playa y eso Si yo en selectividad una noche me fui de Moraga Sin presión ninguna Minuto múltiplo, o sea, entre 2, 3 Entre 6 y 1 Ojo cuidado, que hay un paréntesis aquí De 2, 3 3X menos X más 1 mayor que 6 menos Uy, pues estoy igual ahí Esta es que no me gusta a mí ¿Por qué? Porque esta es de la fácil Es decir, tú la sigues y la haces al final Pero si te cae esto, por ejemplo Por ejemplo Tú, vale, tú lo haces como si fuera una ecuación normal Pero cuando llegas aquí Hay una ecuación normal Tiene que quedar parada Si hay un menos aquí delante Tiene que cambiar signo de todo Tiene que cambiar signo de esto El de esto Cierre de esto Era para ver si está muy atento Bueno, de primer grado De segundo grado ¿Borro? Hombre, yo te hago uno Lo primero que hay que hacer Es hacerla como si fuera de primer grado Esto tiene dos soluciones 3 y 4 Menos T menos 4 3 y menos 4 ¿La hacéis ustedes así o no? Es que la vamos a hacer de otra manera Porque usted me dijo No sé quién me dijo No, es que nosotros hacemos una tabla ¿Cómo es la tabla? Porque esto es Esto es X menos 3 Por X más 4 ¿Vale? Entonces había que hacer una tabla Que tú ponías X menos 3 X más 4 O algo así Luego ponías aquí Los intervalos Es decir Desde menos infinito Hasta menos 4 Desde menos 4 Hasta 3 Y luego desde 3 Hasta más infinito Que es donde se corta la función ¿Vale? Y aquí ponías la ecuación Y aquí ponías la ecuación Entera ¿No? Entonces lo que hacía era Y viendo el signo de cada cosa Por ejemplo Esto X menos 3 Aquí es negativo ¿Vale? Aquí También negativo Y aquí es positivo Y esto Aquí es negativo ¿No? Menos 5 Con más 4 En menos 1 Es negativo Ahora 0 Más 4 Es positivo Y aquí también es positivo Y luego lo que hacía Era multiplicarlo Menos por menos Menos por más Más por más Y ahora Como decía Que tenía que ser Mayor o igual que 0 Las que me valen son Esta Y esta Entonces La solución sería 3 menos infinito Hasta menos 4 Yo lo pongo cerrado Unión 3 más infinito ¿Gorro? A mí esto Eso de estar Cubo alguna ¿No? Voy a sonar cubo Porque Me gusta ¿Cuándo tiene el examen? ¿Eh? 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 Llega? Le pido a los gemeles Que vayan contigo Para apoyarte Que te canten Que te canten bien, nieves, vas a hacerlo muy bien Oh, pero en este plano existencial o en este país ¿Qué pasa? Yoshi, pero ya más no Ya el último verano A ver, a que se tiene uno disfruta de la vida Que, para comenzar ya el día 15, los dos elementos Es a Manoli Pero a Javi lo tienes que coger tú, no, que es el instituto Yo es que no, yo no lo cojo a ninguno porque yo me voy Al instituto, para llamar a un instituto No, de siripa, de nada, de tira Yo creo que mi hija se va a llevar mejor con Manoli Hombre, claro No, Manoli le da caña Bueno, bueno, pero... ¿Nada? Esperate, yo voy a decir a Manoli Este Manoli está... ¿Manoli está ahí? Sí, pasa, pasa, pasa Manoli, te busca Hola, voy, voy ¿Qué tal? En el caso de la gente no es un saludo ¿Qué tal? Más, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver, qué tal? Voy un momento Sí, no te preocupes ¿Yo podría irme a irme a irme esta semana? ¿Que a mí nadie es más tranquila, por casualidad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Porque esta gente se examina mañana Hay una mujer de mí esto Vale, pues ya está Ya me vas a hacer ahora que... Es casi el descuido Voy a vuestra casa Hay un boceo en el balsón Sí, era por el tema de cumplir a plazo Vamos a ver otra cosa Sí Sí Y Dani, ¿qué tal? ¿Qué tal? Holiday, vacaciones Ya te has trañado Venga Venga Yo no sé si esto A mí se me olvida ya Se me está olvidando Todo esto Yo creo que mañana ya Si me preguntas algo de esto Se me ha olvidado todo Ah, mañana voy a meter Seneca Y voy a suspender a todo Ah Y voy a hacer hacking ahí ¿Qué hago? Rufini A la hora Primer día que hace un proceso en el instituto Digo yo Yo me voy a tirar toda la mañana allí Me digan algo No, yo es que... No tengo nada que hacer El un honor Y el menos uno sí Y esto yo hago la cocción de segundo grado Pues yo ya Estima yo ya Yo me flojeo ya Dos y menos uno Ojo, esto la solución doble Hace cosas rarísimas Entonces hay que hacer una tabla Es que esto es X más uno al cuadrado Por X menos dos Entonces si yo hago la tabla Voy a hacer la tabla como sí Pero es que no Esto está en el menos uno X más uno al cuadrado Es siempre positivo Y este aquí es X menos dos Aquí es negativo Aquí es negativo Y aquí es positivo Entonces fijaros que esto no influye Que es menor que cero, ¿no? Pues sería desde menos infinito hasta dos ¿Cómo? Sí, aquí está menor que cero Es menor Si es negativo Estoy flojo ya Es mi último día Más por menos menos Más por menos menos Más por más más ¿Vale? Pues claro que hay que hacerlo Hola Vas a hacer el estamos muy bien Pues les mandé un tuit Y no han respondido Para que animaran a mis alumnas ¿Qué? Los gemelos Mandé un tuit Para que dijeran Anima a los alumnas A los alumnas de Academia Uncero Que son fans Son unos desgraciados No, ¿qué pasa? Es que tiene muchos tuit Claro Claro La gente que tiene muchos tuit Tiene un... Alguien de prensa Que se los contesta Claro Bueno, sí Pero fuera parte Tienen gente de prensa Que le va contestando O un tuit Un robot Que te contesta Gracias por enviar un tuit Y lo lees Muy claro Y lo siguen en el Instagram También le ha llegado a alguno Alguno, alguno ¿Qué pasa? No voy a hacer eso ¿Qué? Eso no pide la junta Que es la que te lo va a dar Te vas a quedar con... Con tres Con cuatro te va a quedar Borro Y ya los que a mí me gustan Son estos Voy a hacer esto Y ya está ¿Qué hago con eso? Vamos a hacerlo Lo tengo que estudiar Signos de los tres ¿Qué hago con eso? Entonces ¿Dónde corta esto? En el menos uno En el uno Y en el dos Mientras Menos infinito Hasta menos uno Hasta uno Desde uno hasta dos Y desde dos Mientras infinito Enjoy industry Entonces X más uno ¿Dónde es positivo? En menos dos Es negativo En cero Ya es positivo X menos uno Es negativo aquí y aquí Y es positivo aquí y aquí Y X menos dos Es negativo Aquí Creo que hace es multiplicar y dividir Pero vamos El signo es el mismo Menos entre menos Más entre menos Menos Más por menos Menos Entre menos Más Más por más Más entre menos Menos Más entre más Más Ya está Entonces Como dice que tiene que ser menor o igual que cero Pues sería Desde menos infinito hasta menos uno Unión con Uno dos ¿Cómo os habéis quedado? 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 ¿Cómo os habéis quedado?